Ay, 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 oh, 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 this is the remix Me encanta ver tu silueta al caminar Y como el viento acaricia tu pelo Tú sabes bien que no te dejo de pensar Y que por ti yo daría el mundo entero Voy a acercarme tan solo un poquito Para ver si te robo un besito No te asustes, es chiquito Te aseguro que va a ser bonito Di que si solo con tu mirada Pa' alegrarte todas las mañanas Ay, bonita, tú me encantas Ulala, cuando todos me miran pasar Tu belleza de aquí para allá Me emociona pensar todo esto que siento Cuando estoy contigo Ulala Cuando mis ojos deben bailar No lo creo y me pongo a temblar Nadie puede igualarte Tú eres perfecta en todos los sentidos Ulala, qué bonita Te miro por ser una flor que no marchita Por ser de las calma que ella es, siempre evita Más como tú se necesitan Tantas cosas buenas y no me dejas presumirte Te sonrojas cada vez que yo menciono la belleza que en ti existe Y eso a mí me gusta, deja que tu vida reluzca Tienes todo lo que mi mamá me dijo busca Perderte es la única cosa que a mí me asusta Lo demás no me disgusta Ulala, cuando todos te miran pasar Tu belleza de aquí para allá Me emociona pensar todo esto que siento Cuando estoy contigo Ulala Cuando mis ojos deben bailar No lo creo y me pongo a temblar Nadie puede igualarte, tú eres perfecta en todos los sentidos Si quieres un besito solo pídelo Bailamos esta noche, ven y dímelo Igual si yo pudiera ser contigo tú Acércate un poquito más no seas tan tímido Esta noche puede ser para los dos De aquí nada sale, queda entre tú y yo Sabes que yo tengo lo que busca La niña bonita que tiene lo que te gusta Ulala, cuando todos te miran pasar Tu belleza de aquí para allá Me emociona pensar todo esto que siento cuando estoy contigo Ulala, cuando mis ojos deben bailar No lo creo y me pongo a temblar Nadie puede igualarte, tú eres perfecto en todos los sentidos El caballero Ulala, mami Ulala, mami Ulala, mami Oh, 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 oh Gracias por ver el video